Ahora sí entró, todo listo para la partida, 1500 metros, es la copa en homenaje al triple coronado Iraki, el tercero que logró la hazaña en 1985. Partida, largada pareja por la parte exterior, Mr. Ponchi rápidamente se apodra de la punta y saca tres largos, ataca por la parte interior, My Living Mate, se ubica en el segundo puesto, tercero el gran eco a dos y medio y en el cuarto lugar se está quedando el ejemplar Scotch Time por la parte exterior de la pista. Están recorriendo el primer cuarto de milla, Mr. Ponchi contenido por su jinete Misael Jaramillo, está dominando ahora por uno y medio, My Living Mate va al segundo puesto, en el tercer lugar está por la parte central de la cancha el gran eco y Scotch Time, trata de acercarse, corre en el último puesto apenas a seis largos. Dejaron 23 segundos y tres quintos, dominando la competencia Mr. Ponchi, My Living Mate, ataca al puntero en los 700 metros finales, el gran eco a tres largos en el tercer lugar, Scotch Time retrograda y queda a unos 12 en el último lugar. Sigue dominando la competencia Mr. Ponchi, ataca My Living Mate, se coloca a medio largo y el gran eco viene por dentro cuando giran la última curva, entran al derecho, domina Mr. Ponchi en 46-2, insiste por dentro el gran eco por la parte exterior de la pista, avanza My Living Mate, Mr. Ponchi adelante con dos y medio de ventaja en la mitad de la recta, el gran eco para el segundo puesto, domina Mr. Ponchi, el gran eco corre mucho contra el puntero, Mr. Ponchi adelante, el gran eco a un largo, domina Mr. Ponchi, el gran eco por fuera, en la raya, quedó Mr. Ponchi, número cuatro, a cabeza el gran eco en el segundo, tercero My Living Mate y último Scotch Time.